Tira la piedra Juan, tira más fuerte, que nadie escucha hoy. Tira la piedra Juan, tira más fuerte Juan, que nadie escucha hoy. Tira la piedra Juan, tira más fuerte Juan. Tira la piedra Juan, tira más fuerte Juan, que nadie escucha hoy. Tira la piedra Juan, tira más fuerte Juan. Tira la piedra Juan, tira más fuerte Juan. Tira la piedra Juan, tira más fuerte Juan. Tira la piedra Juan.